Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saludos a su amigo Elios Barrascaut, que creen el día de hoy nos venimos al teatro Enrique Lizalde aquí en Coyacán, él es del 47 si no mal recuerdo la dirección, ya hemos venido aquí, hemos venido al forito de al lado entonces pues ya es como de casa, pero hoy venimos a ver una obra bien bonita, bien interesante que se llama Si Cabemos, incluso a él la tenemos protagonizado por un gran elenco, les voy a acercar este que está más colorido, por Violetis Fell, Mariana, bueno ahorita que nos diga nuestra querida Lucy Durán, que la tenemos aquí presente, Lucy arrímate para que estés aquí en el cartel, mejor que lo diga Lucy porque es que no alcanzo a ver la letra, está medio ciego. No, pues fíjate que estaba diciendo un elenco de verdad padrísimo, pero sobre todo salimos todos como, no sé, un dejo de esperanza, de amor, está Violeta Isabel, está Mariana Lodosa, está Dolores Ugalge, está Carlos Rodea, Axel Santos, Jorge Lehi, y Ricardo Selmen, que bueno que es el niño, está escrita y dirigida por su mamá de Carlos, Tania Selmen. Y bueno pues es una obra de verdad que es reflexiva, es como un aviso social acerca de todas las personas, los seres humanos, porque al final del día son seres humanos con discapacidades diferentes y todos pues esas peripecias que pasan muchas veces que no les creen o porque los ven que tienen una discapacidad diferente, los tratan diferente y el sector justicia pues también los trata diferente y creo que pues ese es como digamos un grito para que de voz en voz, de paso a paso den y pues sean y cambien estas leyes en general aquí en nuestro país y no solamente en nuestro país sino estaban hablando que en el mundo, bueno pues a todos, en todo el planeta, a toda la gente con discapacidades diferentes pues las tratan como eso, diferentes y no debería de ser, las leyes tienen que cambiar y creo que es una obra que te divierte, es una obra que te hace reír pero también te hace reflexionar y vale mucho mucho la pena, leyes discriminativas como dicen porque realmente muchos de los casos la obra dura una hora pero están representando unos casos que son son reales, son reales porque la directora entrevistó a algunas personas y entonces algo de lo que vemos aquí es real y en verdad vale mucho la pena ver, dura una hora, va a estar nada más los lunes de noviembre aquí en el teatro a las ocho y media, siete, catorce, veintiuno y veintiocho de noviembre para que por favor no se la pierdan en verdad, vale mucho la pena porque a lo mejor tú tienes un pariente, un amigo, un vecino con una discapacidad y tú, tú tienes derechos, o sea no importa que tengas una discapacidad porque aquí todos somos iguales, todos somos humanos entonces no importa tu discapacidad, tú tienes este el derecho de hacer defendido ante la ley y esta, esta es una obra que te va a hacer reflexionar, te va a hacer pensar, pero sobre todo al final te puede hacer hasta llorar porque menos y casi llora. Si, la verdad está muy emotivo al final hay una canción muy bonita, muy bonita y bien bonito el título, si cabemos, creo que en este planeta todos cabemos, todos, porque al final del día todos somos seres humanos, hasta los gorditos como nosotros, oigan, pero vengan a verla, es divertida, reflexiva, si no piensen que a lo mejor es así, nos habla de leyes, no, 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 nos da mucha información, de verdad, muy interesante, pero también nos vamos a divertir y vamos a reflexionar y al final si vas a derramar la lacrimita, la verdad. Y para, y para darles un gran pretexto de que no se pierdan esta peli, esta, esta obra, les vamos a dejar parte, fragmentos de esta obra y al final los agradecimientos finales y bueno, pues para no perder, ahora sí que no les quitamos más el tiempo y los dejamos con parte de la obra. Adiós. 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 No, 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 ya el título del programa ya se avisó, justicias y discriminación para las personas con discapacidad y la experiencia del equipo de personas facilitadoras no podemos cambiarlo. ¿Y entonces qué hacemos? No, no sé, según, bueno, necesitamos hablar en 8 minutitos y según el plan de trabajo iniciábamos con la entrevista de la doctora. Sí, ya sé, ya no, sí, olvídate del plan de trabajo, tenemos que armar algo nuevo. Sí, va a estar muy complicado sin los invitados, ¿eh? Miren, ustedes no están para saberlo. Hola, ¿cómo estás? Pero es que ¿saben qué? Yo tomé un curso de homeopatía, así que aquí estoy. Mago, no nos interesan tus amigos. No, hombre, lo digo porque yo podría ser la doctora. Mago, la doctora que venía es una reconocida psiquiatra con especialidad en discapacidad intelectual y psicosocial. Oh, pues, estamos en una idea, ¿eh? No, 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 a ver, tenemos que encontrar una solución entre en algo. No, 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 no. ¡Cállate! Ya lo tengo. Ay, qué bueno, joder. Imagínese, no, no se repara. Bien, tenemos los planes de trabajo, ¿sí? Tenemos los guiones, no tenemos a los panelistas, pero ¿saben lo que eso significa? Bueno, si usted me preguntó, ¿qué significa eso? ¿Se ha llevado una cámara a abrir? No, lo que significa es que aunque no venga los panelistas, cualquiera se puede hacer pasar por uno de los panelistas. Y tenemos un estuario y accesorios y así todos que nos podemos caracterizar. Esa es la idea. Pues como que ella no había ido al otro lado, ¿eh? Sí, conmigo no cuentan, yo tengo que manejar la cámara. Ay, eso es lo de menos. Tengo la cámara fija y entonces todos podemos ser los personajes de los panelistas. Uy, no, pues acá con el Edgar va a estar callón, porque si a duras perra nos habla a nosotros. Imagínense, no, 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 no. No, bueno, todos y todas vamos a tener que participar. Es la única manera de salvar el programa en estas alturas. Mucho, sí, entramos, fíjame, ¿qué tengo que hacer? ¡Verdad! Aquí estoy. Tú vas a ser el encargado de... ¡Verdad! Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, transmitiendo en vivo para todo el mundo. Llega a ustedes el programa favorito de la televisión, Refranes y Verdades a todo volumen, donde tu voz cuenta y tiene que ser escuchada. El día de hoy trataremos del tema justicia y discriminación para las personas con discapacidad y la experiencia del equipo de facilitadores. Expondremos varios casos que son basados en hechos reales y juntos podremos formar una conclusión sobre el caso y conocer las cosas que debemos ajustar para que los derechos de las personas con discriminación mejoren en el sistema de justicia. Señor, señora bonita, ¿usted se imagina que una persona sea detenida y acusada de robo y que por el simple hecho de tener una discapacidad no se le permita participar ni dar su versión sobre los hechos? Nuestro primer invitado es un facilitador de justicia. Las personas facilitadoras identifican barreras y proponen ajustes para mejorar la comunicación y participación de las personas con discapacidad. Así que, por favor, déjate un fuerte aplauso al licenciado Ramón Ramírez. Un fuerte y cálido aplauso al licenciado facilitador, el licenciado Ramón Ramírez. Bienvenido, qué gusto tenerlo aquí, por favor. Muchas gracias. Pues cuéntenme un poquito más sobre su labor como facilitador. Sí, bueno, yo soy un facilitador. Los facilitadores asistimos a las personas con discapacidad en los procedimientos de justicia, ya sea que estos participen como testigos, imputados o víctimas. Somos auxiliares de la justicia. El reo no es como lo pintan. ¿Qué ha hecho? No, no se dan. ¿Qué haces, por favor? Le estoy dando la entrada al estrope. Una disculpita. ¿Me decías? Sí, te decía que es muy común que las personas con discapacidad sean discriminadas en los sistemas de justicia. ¡No le atengo miedo al chile! ¡Auncelo, vea, fue dorado! No, 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 es solo para las manos, José. A ver, por favor, acompáñenme. Sí, gracias. Mira, José, yo soy un facilitador. ¿Más? Quiero... Tranquilo. Yo soy un facilitador de justicia y como parte de tus derechos. Voy a acompañarte en la audiencia que va a comenzar en unos minutos. Si tienes alguna duda, la jueza, tú, defensor o yo, estamos para apoyarte. Gracias. Señor José, lo noto nervioso. ¿Necesita algo, un vaso con agua? Ah, sí. Y un huevito con galletas. Y también unos frijolitos. ¿Y un blan? Solo tenemos agua y galletas. ¿Ostos, para qué me ofrece? ¿Qué? Ay, como Dios. ¿Qué más me ofrece? ¡Fuera de historia! ¡Hola! ¿Por qué no quieres hablar, eh? ¿Por qué no quieres hablar? ¡Órale! ¡Nos vamos a ir a la letra! ¡A ver qué es! ¿Qué haces? ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué te estás diciendo? No te entiendo nada. ¿Está? ¿Y ahogado? ¿Estás haciendo? No, estás muy chistosito. ¡Ahora! ¿Por qué te comieron la lengua de los ratones? ¡Ah! 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 Mi hijo, estás aquí. ¿Qué pasó? Pues, mira, la guita, aquí que agarramos a su hijo, quería que se robara un coche. ¡Ay! ¡Ya levanta, que sale el barco de leer todo! Oiga, pero aquí dice que mi hijo abrió el carro y que lo agarraron cuando estaba intentando robárselo, pero ¿quién ni siquiera sabe manejar? ¡Ay, esos son detalles sin importancia, doña! ¡No, no va a tener importancia! ¿No? ¿No? ¡No? Estoy diciendo que no sabe manejar. ¡Chist, chist, chist! ¡Órale! No se me alevente. Y le voy a decir la neta. ¿Eh? No, no lo agarré adentro del carro. Sí. Lo agarré afuera. Pero se lo iba a robar empujándolo. No. ¿No? El robot está quitado, ¿eh? Dimele, pues aquí ya acabo mi cama, doñita. Hay los vidrios, córtese bien. Oiga, espérese. Espérese, por favor. Mi hijo tiene una discapacidad intelectual. Y no pueden tratarlo así. No, pues ni cómo ayudarlo, señor, ¿eh? Él se va a tener que quedar detenido aquí. Y ya cuando el juez vea que es discapacitado, pues lo declara indiputable. No se preocupe, no pasa más de dos días. Yo fui, pero ¿por qué no me creí? Ya le encanté. ¡Audiencia! ¡Diez! ¿Qué no fui? ¡Abravo, abogado! ¿Dónde estamos? Me tardé, no me tardé. Yo soy el abogado defensor. Sí. ¿Tiene usted algo que decir con respecto a lo que dice su defendido? Nada que no podemos tomar en cuenta su declaración. ¿Es cuánto? ¿Y usted, la psiquiatra? ¿Es esto cierto? Su señoría, dado que el diputado es indiputable, no tiene la capacidad de declarar. Sí. Espérate. ¡Yo fui! ¿A audiencia? ¡Yo sé! Yo no quiero venir. Él exige, yo fui. Por favor, señor presidente. No, no, no. Tenemos que seguir investigando. Como existe la sospecha de que el imputado es inimputado, pues no tendría derecho a un procedimiento. ¡Aaah! ¡Apudencia! 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 La magia del teatro, con unos cuantos elementos, con una persona tan bella, tan capaz como mi amiga Taya, es suficiente para hacernos comprender muchas cosas, y eso nosotros vamos a salir diferentes de las personas que entraron a esta sala. Nosotros ya cambiamos un poquito, nosotros vamos a ayudar a que la gente cambie, y así función tras función, es un paso a pasito, pero lleva dos mil quinientos años la magia del teatro en nuestra cultura. La magia del teatro fue creada, fue creada por los griegos, y ahí estamos, y ahí estaremos, gracias Tanya, por ser como eres. Muchas gracias Ricky, te quiero mucho, y me gustó mucho que tal ver hacer el muñequito en mi mano. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.